Todos los mañanas De una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que es un reo ausente Que lo capturaron Que lo condenaron ¡Vayan saludos! ¡Vayan despedidos! ¡Hasta la chamiseta! Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le he sufrido Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Bello y marchitado Y sola y dejado Y baila jamis Y baila chiquet Hasta el tejano Esta noche Y en su celda Se oye un lamento Esta noche Y en su celda Se oye un lamento Volvemos mañana De una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que es un reo ausente Que lo capturaron Que lo condenaron ¡Upa, upa! ¡Caña! ¡Cuál salido! ¡Una cumbia mexicana! ¡Pemba! Oiga señor pues No pongo disculpas No pido perdón Pero le explico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola y dejado ¡Upa! ¡Upa! Este noche Y en su celda Se oye un lamento Este noche Y en su celda Se oye un lamento Nadie está libre Todos tropezamos Marciales Y en su celda Y en su celda Y en su celda Se oye un lamento Esta noche Y en su celda Y en su celda Se oye un lamento ¡Pemba! 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 Gracias por ver el video.